La cruz es en... Real en una buena posición a la derecha. Oh, un buen jugador. Y un buen jugador. Y le puso a la línea de la linea, así que será un jugador aquí. Puedo mucho. Sí, Betta. Ale. Y me diga, lo ganaste. Ay, Juan. Y rápida de pensar para reaccionar a la situación y conceder el lanzamiento. Y los equipos de equipo alrededor. El nido, sí, tú sabes. Al Mítica, al Mítica el pivotea. No, 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 no. Vuelve. Bien, la tenemos. Vamos, 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 vamos. Acérquemos, tiquita acá, sin un parrio todavía. Sí. La recuperamos, la recuperamos, hombre. Ya listo. Este es Mítica. Hágalo. Nada en malo. Un gran gol. Es devastante. Es tan difícil. Es tan difícil defender contra él. Y, mirad a ese final. 1 v1 contra el keeper. Y ella la acelera con el poder. Es un gran gol. Qué jajaja. Cajate mierda. Ganete papi. Uh. Listo No tiene que ser dentro ¡Bien, Pope! ¡Pope! ¡Pope! No Obligado a filtrar de nuevo Hoy cierran el grupo Busca Mítica, Mítica, Mítica ¡Está enfriado en tu onda! ¡Ay, Mítica! ¡Mítica! ¡No! ¡Bien, Gringo! ¿Qué tal? ¡Está completo! ¡Mi pelo en tu chido! ¡Bien, Paz! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡¿Qué tal? ¡Ya dije que lleva el segundo o la tercera? ¡Está completo! ¡Mi pelo en tu culo! ¡Ya te dije! ¡No! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿De qué? ¡Sí, hermano! ¿Por qué me cambió que Beto? Netamente por la defensa O sea por las bandas Sí, normal Yo veo en la posición que falta, no importa Yo veo en la posición que falta, no importa Yo veo en la posición que falta, no importa, no importa ¿Qué salió de la defensa? Y se ha tirado en la cuerda Y dale, y dale Uno, bien ¡Qué hija de puta! 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 Bien, la vuelta, cabrón, güey. Siguiente. Ahí está. Un 2, dale, un 2, dale, un 2, dale. Oye, ve tu mocha porque yo soy ratrevy. Un 2, dale, un 2, dale, un 2, dale, un 2, dale. Un 2, dale, un 2. Y me digo. No le doy, no le doy. Perra. Como amaneció la voz de mi vida. Excelente referencia, advantage en la operación ¿Cómo anda la gente? Si, me ha entrado hace rato y me faltaba un partido No asistencia o un gol que reivigo Hermano que pase me mande Me reivindique